Oh que diablos agua Oh que diablos el Sonami Ah cual era wey Oh nos vamos a morir Ok no a lo mejor eso es lo que quieren que pensemos Vamos contra la corriente Señores Uy Que paso como estan Que se les ofrece Son de la mafia son yakuza Me estan esperando O a lo mejor estan esperando al señor del maletín Uy dios cabron Pues asi nada mas empezamos El videojuego exit 8 Ehh No se mucho de este videojuego Pero al parecer es como Un pasillo sin fin Y Ya ven este señor Con un maletín Nada de ser de la mafia Ehh Ok Estamos al parecer en un Subway O un tunnel A donde vamos Hacia el subway Pero Esta en chino Creo que esta en chino O coreano No se No estoy seguro Creo que es chino Ehh A eso me referia Que es un pasillo sin fin Ehh Me trae mucho Mucha nostalgia Muchos recuerdos Al videojuego que jugue De The Stanley Parable Donde Era igual Tambien Ehh Este hermano Ni siquiera nos voltee a ver Ehh Como que Oficina sin fin Pero nos iba narrando Un Un narrador Y De las cosas que Tengamos que hacer Pero Aquí no escucho A nadie hablar Más que nuestros pasos Y los pasos del señor este Otra vez No se si tengamos que ver Si hay algo Que esta cambiando Cada vez que pasamos Ehh Ok Vamos a hacer una cosa Vamos a seguir a este señor Y trae un celular en la mano Y su maletín Es un maletín de dólares Bien hermano Vamos a hacer tu sombra Vamos a hacer tu Bordespaldas Para que no te pase nada No te van a saltar aquí en el metro En el metro de la Ciudad de México Digo El metro de la Ciudad de China Hong Kong Es muy peligroso No nos van a caer las triadas Oh Está viendo un celular Ok esto cambió Bien hermano ¿Quién te esta hablando? ¿Quién te esta mensajeando? Te esta saxteando con alguien Ok se para aquí en Exit Exit Zero Ehh A ver Vamos a regresarnos No quiero perder de vista este cabrón Dios Esto voy a tener que pasar por acá A ver Eh Ok aquí está Otra vez el pasillo Bien ahora vamos a confirmar Si esta señor sigue ahí Oye se fue el cabrón Eh Ok Todos los postes siguen igual No puedo ver No puedo ver nada diferente Eh Security camera is operating It's operation ¿Qué diablos? ¡Este cabrón que seo! Ok Ya estamos empezando a ver los errores en la Matrix Bien hermano Eh Eh A ver Vamos a seguirlo A lo mejor el secreto lo tiene en el Metin Van a ser pídolas Eh Pastillas Pastillas para que ser? Pastillas para el pelo Hermano te hacen falta pastillas para el pelo Ehh Y si Se quedó otra vez en el celular Bien Ok Ya sabemos que aquí se va a quedar el cabrón Vamos a seguir avanzando Vamos por el lado izquierdo Eh Ya se volvió a quedar chiquito Cabrón Bien Sigamos avanzando Ehh Veamos que más dice Keep left Ahora en vez de left Oh cambió eso también Número uno Bien Ya no estamos en el cero Estamos en el uno O sea que vamos bien Eh Cero Ok Algo estamos haciendo mal Vamos a empezar de nuevo Por la izquierda Esto tiene que ser uno Bien Ahora Don't overlook any anomalies If you find anomalies Turn back immediately If you don't find anomalies Do not turn back To go out from exit 8 Bien Bien Hermano Hermano tú sabes que hacer aquí hermano Porque ya me perdí Creo que estoy dando vueltas En En un limbo Eh Número dos Oh shit No las vemos No hay que verlas No hay que verlas Acá Cero Otra vez desde cero Pero Oh shit La puerta Ok vamos a entrar Open Hay alguien ahí Hay alguien ahí ¿Por qué me ve así señorita? Me estoy dando mal rollo Cambia la señorita No se queda estática Eh Me está viendo Vamos a ignorarle ahorita por el momento Sigamos avanzando Bien Cero Oh viene caminando más rápido el cabrón Oh viene hacia mir wey Eh How do you say Eh Con permiso Bien Vamos a hacer el loop Este cabrón Vamos a darle la vuelta Oh dos Sigamos avanzando Ese sonido Ese sonido como un click ¿Qué diablos? Eh Abre la puerta Aquí estoy Eh ¿Quién es? ¿Esto cambió o no? ¿O esto es el start? ¿Esto no lo había visto antes? ¡Oh shit! ¡Esto es nuevo! ¡Escaleras! Bien No creo que sea tan fácil Ok ¿Qué puedo perder? ¿Que me maten y vuelvo a empezar? A ver Bien Bien No creo que sea tan fácil Otra vez Ya me confundió esta onda No sé si lo pasé O si me morí Y volvió a empezar Oh ahí están las escaleras Bien Ahora No vamos a subir Vamos a regresarnos Dos Hermanos Yo no me fui Sigo aquí en el túnel Voy a regresar Porque Porque si soy de Wey Número uno Vamos a A regresar Dos Bien ¡Oh shit! Bien, ahora Este es tres Ok, no habíamos llegado al tres Y aquí tiene que venir este cabrón Sí Déjame ¡Oh shit! ¿Qué pasó? ¡Se fue la luz! Eh, excuse me Eh, how do you say? Eh, ¿Pagaron el recibo de luz, señor? Eh, porque la acabas de cortar Y tengo miedo Y soy solo aquí en la oscuridad Bueno, está usted Pero No me voy a decir nada, por favor No voy a tener Un arma en el maletín Me voy a A querer disparar No voy a ser de la magia usted Un asesino En serie Un asesino en serio Bueno, ahí nos vemos hermano Cuidado porque No tiene lámpara El cabrón se va Se va a perder Bien, pues sigamos avanzando Ahora lo que... ¡Uy! Regresó la luz Bien, eh, cero Ahora no, para acá Cero Ya sabía La luz Se ve la luz otra vez Oh, las anomalías No, no las tenemos que ver Eh, bien, otra vez Oh, la puerta Entremos o no No lo sé Bueno, ya vimos En... 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 Anteriormente que Si salimos por las escaleras No sé si escapábamos del todo Pero... Bueno, entremos Pues qué nos puede pasar Otra vez Diablos Oh, shit, diablos Ahora el letrado del... No smoking Se lo estamos muy en serio Aquí en el subterráneo, hermano No fumar Oh, qué diablos Agua Está lloviendo ¡Oh, qué diablos! El... ¡Solami! ¡Ah! ¡Correme, güey! ¡Uy! ¡Nos vamos a morir! Bueno, no mía Así que vamos de regreso ¿Será? ¿Tres? ¿Ya ven? Sí Ok, tres Señores ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué se les ofrece? Son de la mafia Son Yakuza Me están esperando O a lo mejor están esperando al señor del... del maletín ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Cabrón! Ah... Los postes estos cambiaron también Ahora, vamos a regresarnos ¡Tres! ¡Perfecto! ¡Vamos bien! ¡Hasta el momento! Nada fue de algo normal ¡Oh, qué diablos! ¡El glitch de la cara! ¡Pobre cabrón! ¡Se está transformando en Slenderman! Estamos en la Matrix Ya nos dimos cuenta que estamos en la Matrix Estamos como un tipo de... de... Stanley Sparable Así que vamos a regresarnos para acá Number 2 Sí, es una anomalía Cada vez que encontremos una anomalía nos tenemos que regresar ¡Oh, está sonriendo! ¡Cabrón! ¡Viene de ver al amante! ¡Se ve bien feliz! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Qué cabrón! ¡Y la esposa con los niños en la casa! ¡Batallándole! ¡Y con los pagos! Y... ¡Ah, diablos hermano! Ahora... ¡Poste! ¡Ay! ¡Hay una anomalía! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Qué diablos! ¡Qué diablos! ¡Qué diablos! ¡Shit! ¡Me estás siguiendo a la pared! Hay que ver todos... todos los detalles porque el más mínimo de... Anomalía es una anomalía ¡Vamos de regreso! ¡Oh! ¡Esta es una anomalía! ¡Para atrás! ¡Otro tipo de anomalía! ¡Oh! ¡La lámpara! ¡Las lámparas! ¡Están todas chuecas! ¡Esto es para atrás! ¡Oh! ¡La mona está! ¡Sí! ¡No! ¡Creo que se cambió! ¡Sí! ¡Vamos a regresarnos! ¡Oh! ¡Los ojos se están moviendo! ¡Para atrás! ¡Oh! ¡Diablos! ¡Estás corriendo moho de la... ¡El pelo de la niña del ano! ¡Corre! 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 ¡Lámparas! ¡Para atrás! ¡Oh! ¡Esta onda! ¡Sí! 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 ¡Vamos a regresarnos! ¡No! ¡Esta onda! ¡Oh! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Suscríbete! Dos Uy, parque atrás Tres Cuatro Cinco Eh, lo mal, lo mal Seis Eh Siete Ahí estoy, güey, en la pared Bien, ya estamos en el ocho Sí, ocho Ahora, ahora aquí, ahora aquí, qué onda Eh Aquí, qué onda, hermano Por favor, dígame ¿Me seguiré derecho? Estoy tan cerca Creo que sí Sí, aquí está la salida Bien, perfecto, número ocho Oh, shit Perfecto, hermano Oh, diablos Ya por fin Por fin Por fin pudimos Salir Ahora, no sé si va a ser la verdadera salida Si no, vamos a tener que volver a empezar Diablos, hermano Pero bueno, ya Por fin salimos Eh Oh, bien Exit Perfecto Go out from exit eight Kotake create Ay, muy grueso, Kotake Todas las anomalías encontradas Gracias por usar nuestro pasaje subterráneo No se imaginan el tiempo que tardé en encontrar la salida ocho Pero después de tanto tiempo, afortunadamente alcanzamos a encontrar la salida número ocho Y pues nada, se me hace que hasta aquí les voy a dejar ya por este video de hoy Espero que les haya gustado el juego Que hayan disfrutado del video Que se hayan reído con los jumpscares Y nos vemos más adelante en otro video nuevo Chao Chao